Nada, vamos a escuchar a nuestro querido y nunca bien ponderado compañero Francis Rodríguez. Diría Doña Luz, yo sé amado que tú tienes un ratoncito con Francis. Un beso a mi madre que... No la ayude. No la he visto. Esa dura. Quieta, quieta. Vamos a escuchar a Francis, señores. Bueno, gracias equipo. Miren, decía yo más temprano, y no puedo dejar de abordarlo porque lo que gravita en la sociedad dominicana es grave cuando la prensa se aúpa por un plan. El plan era que ayer no saliera nada acerca de que estaban visitando la justicia a un juicio que correspondía para la fecha de ayer. Y me refiero a la cúpula danilista. Y que solamente se llevara al conocimiento público de antes de ayer, al encuentro Rescate RD. Donde vimos por primera vez en esa alianza rara saludarse a Danilo y a Leonel. Y yo decía que Leonel se veía reducido. Pero el tema realmente, después que pasó la mañana de ayer, es darnos cuenta que lo que se cubrió o se tapó fue que tanto Donald Guerrero, el Penco, José Ramón Peralta, estaban en el banquillo de los acusados justamente en el momento que se daba el encuentro de Rescate RD. Y yo me pregunto, si esa cita de Rescate RD procuraba tapar de que la cúpula danilista, a quien han rescatado es a Danilo y le han dado potestad para que salga a la luz pública sin ningún tipo de sujeción, más bien con un tanto y un grado alto de impunidad. Nadie se atrevió a poner ni siquiera un tweet, un X, de que la cúpula danilista estaba en el banquillo esperando que un juez conozca su juicio para determinar si van a juicio o no. Pero sí salió después de que terminara toda la palafernalia de la Rescate RD en todos los medios, todos los medios, a todas horas, en todos los momentos, ocultando de que se estaba llevando a cabo ese juicio que se transfirió para el día 8 de abril. Vamos a ver qué hay en ese escenario. Y la gente o en la prensa, para mí, fue pagada y se aupó para producir esa ausencia de información acerca de qué sucedió en el juicio de la cúpula danilista. Y no lo aprovechó el gobierno tampoco. Le permitió que eso sucediera. Hay cosas que se ven y otras que no se ven. Hay cosas que se tapan y una noticia tumba a la otra en este país. Eso fue lo que dijeron uno de mis compañeros. Sí, así como se tumbó la noticia de los muertos, de la victoria, con que Jenny dijera, poner a Jan Alain a dirigir eso sería como poner a Kirin a dirigir la DNCD. Ya, se cayó ese tema. Y con la puesta en, es decir, con la suspensión, ¿cómo es? La suspensión de la coronela. De la coronela. Y dándole entrada a un policía cuestionado que no ha debido de estar en la policía hace tiempo. Que ha debido de estar fuera de la policía hace tiempo si hay reformas. Ah, pero ¿a quién llevan? Al tíger, ¿eh? Ganó la mafia. Se dan cuenta que yo tenía razón. Que no es que mi ministerio público, y sin mi ministerio público, es el que da esos cambios, está implicado también. El ministerio público no cambia a policía. Ah, entonces no cambia a policía. Entonces es lo que me dicen. Lo que el ministerio público podría hacer es sugerir un cambio o solicitárselo al jefe, ¿verdad? Pero no cambiarlo como tal. No cambiarlo como tal. Porque son dos instituciones diferentes. Gracias, porque yo tenía... Pero la colocación de un oficial al frente de un centro penitenciario, sí, me imagino que lo elige Procuraduría. No, no, no. Lo decide la jefatura. Si la Procuraduría tiene interés en que sea alguna gente por sus condiciones, su capacidad, su experiencia, entonces se lo sugeriría. Ah, bueno. Entonces, señores, se dan cuenta que no han usado, no han convertido en soquete, dice un amigo. Cuando lo más importante era eso, el juicio. Lo apagaron que no apareció ni un X. Yo no veo la importancia. Pues ya eso es un tema que ya... El daño que le iba a hacer a la figura del anillo ya se lo hizo. Bueno. O sea, eso ya el hecho de que... Estamos en la fase final de ese juicio. Bueno. Jan Alain va a recibir su condena porque él no va a negociar. Entonces, él va a llegar hasta lo último, va a recibir su condena. O sea, el jefe administrativo, Rodríguez Inver... Lo describió todo. Exacto. Y dijo, sí, ahí había una mafia enorme. Y mira, y hay que saber... Y a lo mejor hasta los primos son... Que teniendo, mira, que teniendo la abogada que tiene de defensa, Ingrid, cuando esa Jurel le pide al juez que su defendido pudiera hablar... Eso estaba definido ya para conseguir una mejor definición de su posición como implicado. Ella le está garantizando una pena reducida. Sí, sí, claro. Pues mira, en otro orden... Hay una muchacha también que se echó a llorar. Sí. No, no, es que estaban implicados porque es que ese era un grupito de maléficos. Prisión domiciliaria. Sí, entonces fíjate una cosa. Eso, atento a esas informaciones y no nos dejemos desviar de la atención de casos que debe de tener la sociedad y que el propio gobierno, yo he dicho, le dije a Fulvio ahorita, desaprovecha o hace caso omiso con cuestiones de favores internos o políticos. Porque la impunidad y lo que está haciendo ese silencio no es más que la gente olvide y deje eso de lado. Como no debemos dejar de lado lo siguiente, atención esto, se le ha dado una connotación un tanto ligera a la construcción de un edificio o de un local del Sistema de Naciones Unidas para dar asistencia a todas las inmigrantes de todas las nacionalidades. Dios, pero ven acá, es que no creen que somos tarado, torpe. Nosotros tenemos una cantidad de embajadas con las que tenemos relaciones y todo el que está dentro de las Naciones Unidas y es miembro, es parte de ese conclave, puede tener una embajada o un consulado en República Dominicana. Y en cambio, no lo tienen todos los 200 países, porque eso tiene que venir con un acuerdo individual entre naciones. Aunque seamos miembros, la ONU no nos puede imponer a nosotros ningún tipo de actividad que no esté dentro de lo que es la cooperación y nos quieren seguir engañando. Es la autoridad que ha debido de no permitirle abrir ni siquiera una puerta a instituciones que conspiran contra la tranquilidad y la estabilidad territorial del país. Deben estar puestos en patitas a la calle, a su casa. No es cierto que un organismo que pertenece a la ONU, que cuando se habla de la ONU pareciera que es la ONU entera que está aquí en República Dominicana. No, son células que están distribuidas en el mundo, en los distintos países, como cooperantes, no como entidad suprema por encima del Estado. Se han equivocado. Y se confunde a cualquiera. Pues miren, le voy a decir esto. La asistencia a inmigrantes de las distintas nacionalidades está dispuesta en sus consulados y sus embajadas. La ONU no puede sustituir ni embajadas ni consulados. Y quienes tienen verdaderamente interés sobre las cuestiones ciudadanas de derecho internacional público en el territorio que le acoge, me refiero a las embajadas y a los consulados. Esa es la embajada, esa nacionalidad que le corresponde atender a sus ciudadanos en la República Dominicana. Que se dejen de pendejadas y de engaños que están pretendiendo disfrazar, camuflajear una oficina que tramite lo que es un campamento de refugiados en la República Dominicana. De suceder eso, estaríamos trasladando totalmente Haití a la República Dominicana y la fusión ya sería un hecho. Bien, gracias.